¡Suscríbete! No he terminado vivir, ahora llegó el momento de empezar. El plus, darle valor, y no, de mera temor. No tienes tanto que perder, porque retroceder juega para ganar. Y de alguna vez que sí, no tengas miedo a lo que va a pasar. ¿Qué puede ocurrir? De forma de saberlo sin probar. Deja de ser así, o cuando termino cuentas, ¿qué dirás? No he terminado vivir, ahora llegó el momento de empezar. Tendrás que darle valor, y no, de mera temor. No tienes tanto que perder, porque retroceder juega para ganar. Por mucho que te escondas, te llegarán las hortas, a la oscura trascienda de tu amor. Por mucho que te escondas, te llegarán las hortas, a la oscura trascienda de tu amor. Tendrás que darle valor, y no, de mera temor. No tienes tanto que perder, porque retroceder juega para ganar. De alguna vez que sí, plantea la más pequeña oportunidad, bate a sonreír, y punde los fusibles de tu tranquilidad. Deja de ser así, o cuando termino cuentas, ¿qué dirás? Si te olvido vivir, ahora llegó el momento de empezar Tendrás que darme valor y no temer a tu amor Tienes tanto que perder, porque retroceder, juegas para ganar Tendrás que darme valor y no temer a tu amor